Yo disfruto todos los vídeos que hago, os lo juro, eh, os lo juro, pero este en particular tenía unas ganas de hacerlo espectaculares, chicos, de verdad. Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un gameplay de Mario Kart 8, un gameplay del próximo Mario Kart para la Wii U, el próximo Mario Kart que va a salir el próximo 30 de mayo de 2014, lo que viene siendo en mes y medio prácticamente, y no sé, me apetecía hacerlo, sinceramente, tenía un hype tremendo porque salió, o vi este vídeo de la página GameSplain, bueno, de la página del canal de YouTube GameSplain, si queréis ver el vídeo original, por así decirlo, lo tenéis aquí abajo en la descripción, así que podéis pinchar y verlo, yo lo he cogido, ahí está, así, para poder hacer un propio vídeo, porque hacer un vídeo de Mario Kart 8 sin un gameplay de Mario Kart 8 me parece un poco mal, la verdad, así que lo he cogido para hacerlo, así que tenéis aquí abajo en la descripción, agradeceré una visita de ese vídeo también porque, joder, es que es suyo, si es su gameplay, pues tampoco se lo he cogido prestado, por así decirlo, entre comillas. En fin, chicos, preparados para disfrutar, es una recolección de 16 circuitos de Mario Kart 8, lo estáis viendo en pantalla, súper colorido, súper gráficos, ¿por qué no decirlo? O sea, es que esto parece mentira que lo estoy moviendo una Wii U, son gráficos que se mueven a 60 FPS por segundo, no es tan Full HD, bien es cierto, es 720p, pero aún así se ve de escándalo, lo estoy viendo en pantalla, chicos, me cago en la cona, cuántos movimientos, cuántos objetos a la vez se están moviendo a 60 FPS, es que no sé, es que estoy flipando, sinceramente, en cuanto vi este gameplay dije que tengo que hacer un vídeo en mi canal y tengo que hipear a todo el mundo que vea este vídeo. En fin, si no estáis viendo, si no tenéis, perdón, una Nintendo Wii U, tranquilidad a todo el mundo porque este vídeo, perdón, este juego, este Mario Kart Wii U, lo voy a subir íntegramente en mi canal, tengo unas ganas, me encanta la saga Mario Kart, he jugado a todos, todos, todos los Mario Kart desde, bueno, el primero que jugué, perdón, el primero que jugué fue el de la Game Boy, el de la Game Boy Advance, es cierto, y lo reconozco que fue el primero porque tampoco tengo 50 años como para haber jugado de la Super NES, etcétera, etcétera, pero creo que el de haber jugado de la Game Boy Advance ya me hace un poquito, un poquito bien, jugué al de la Game Boy Advance, al de la GameCube, al de la Nintendo DS, al de la Nintendo Wii, evidentemente, y también al de la Nintendo 3DS que me lo compré ayer mismamente, la verdad es que no sé por qué no me había comprado el Mario Kart de la Nintendo 3DS, sinceramente el Mario Kart 7, y me lo compré ayer y he estado viciándome toda la puñetera noche, o sea, es que, no sé, ya me sé todos los circuitos, me cago en la cola, todos los circuitos nuevos, lo retro aún no me lo he pasado, pero sí que he jugado bastante online y también he jugado al modo normal. Estuve jugando y dije, venga, voy a probar el 50, el modo fácil, por así decirlo, que es el de 50 centímetros cúbicos, y dije, esto es una puñetera mierda, me metí luego el de 150 centímetros cúbicos, se va mucho más rápido y es muchísimo más divertido. Pero bueno, y no vamos a hablar de mí, ni de mi persona ni nada por el estilo, sino que vamos a hablar de este juego y las novedades que contiene, sinceramente. ¿Estáis viendo en pantalla? Bueno, ya no lo estáis viendo, pero habéis visto el anterior que se mueve mucho verticalmente el juego y es porque hay nuevo accesorio, por así decirlo, entre comillas, todos los carros lo llevan, que es el imán. El imán lo que hace es imantar a tu kart a cualquier zona de la pista, es decir, puedes moverte y hacer loopings, hacer lo que tú quieras, claro, evidentemente no vas a poder tocar una pared que esté en 90 grados de ángulo, por así decirlo, un ángulo recto, pero sí que ahora lo veremos en pantalla. Ya veis ahí como se imanta, que no son las propias ruedas del kart, sino que es como una especie de imán, pues eso es lo nuevo de este Mario Kart, porque ahí puedes hacer un montón de loopings, de lo que tú quieras, y esa es, como os digo, la novedad más principal de este nuevo juego, evidentemente, quitando los gráficos, que el juego, sigo diciéndolo y repito, se ve espectacular, o sea, el juego, lo estamos viendo, que se está grabando desde una pantalla, se está grabando desde una cámara a una pantalla, o sea, no se está grabando desde una capturadora, ni mucho menos, obviamente, porque se ven las manos del hombre ahí jugando con el mando de la Wii U, así que eso, cuando lo veáis en mi canal, este juego, cuando lo veáis en mi canal con la capturadora de la Wii U, no sé, se va a ver increíble, se va a ver espectacular, se va a ver, no sé, yo tengo ganas de verlo en mi puñetera pantalla para flipar en colores cómo va a ser este juego y cómo se va a ver sin que sea en YouTube. Como os digo, el juego se mueve a 60 FPS, a 720p, es cierto, por lo menos eso dicen de 720p, lo mismo luego nos sorprende, ni se mueve a 1080p, pero la verdad es que me da un poco igual, porque no juego en Mario Kart por los gráficos, llevo jugando en Mario Kart toda mi vida, he jugado de la 3DS y no es un portento gráfico, por así decirlo, y aún así nos divierte, y eso es lo que es un Mario Kart, un Mario Kart es divertido cuanto menos. El modo multijugador es básicamente lo mismo, bien es cierto que por los creadores han dicho que este Mario Kart es el menos casual de todos los Mario Kart hechos, tiene unas cuantas cosas bastante más para pros, que dicen que los jugadores buenos, 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 siempre van a estar arriba, aunque les salga un caparazón azul cinco veces en una carrera, siempre van a estar arriba, porque tiene unos cuantos elementos muy... no para casuals, así que el que sea malo siempre va a estar abajo y el que sea bueno siempre va a estar arriba. Han hecho un poquito más competitivo dentro de lo que cabe, ya sabéis que este juego competitivo va a tener bastante poco, pero sí que va a tener ese competitivo. Yo cuando jugaba y competía en el de la Nintendo 3DS, perdón, en el de la Nintendo DS, aunque ese juego sí era bastante competitivo por el tema del sneaking y tal, que luego ya lo prohibieron en el de la Wii, pero sí que el que era bueno siempre estaba arriba y el que era malo siempre estaba abajo. En el de la Wii prácticamente era igual, a veces se colaba un malo estando arriba porque le tocaban buenos objetos, etcétera, etcétera, pero a lo largo del Grand Prix, por así decirlo, siempre, siempre, siempre ganaban los que tenían más puntos o más elo, entre comillas, que los que tenían menos, evidentemente. Nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo, tenéis mucho más gameplay en el canal de Gamesplain, de hecho este vídeo, este gameplay dura unos 12 minutos, así que os dejaré aquí abajo en la descripción ese vídeo, así que podéis echarle un vistazo sin ningún tipo de problema. Yo me despido chicos, que no sé qué contar más, la verdad, hay un montón de novedades, si queréis que haga un vídeo más y tal, pues decídmelo aquí abajo en los comentarios. Ah, y por cierto, si queréis que haga gameplay del Mario Kart de la Nintendo 3DS, que tengo la capturada de la 3DS, yo creo que estaría y podría estar bastante bien, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Un saludo chicos, ¡adiós!